Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende del momento del día en el que veáis este vídeo. A ver, tengo un nivel pendiente de Ryuk, que no sé de qué es, o sea, solo sé que es fácil porque me dijo que es fácil y yo confío en que es fácil, entonces pues no sé. A ver... Un nivel corto, muy corto. Espero que se escuche todo bien, si no se escucha todo bien, pues bueno, la vida es dura y ya está, ¿qué vamos a hacer? Ah, es viejo este nivel, ¿eh? O sea, dos años. Vale, pues espérate que me voy a centrar, aquí estoy centrado. Pues bueno, pues vamos a ver qué tal. Es fácil, pero tienen 4% de éxito solo, en verdad, ¿eh? O sea que ya veremos, ya veremos. Bueno, yo espero que se escuche, si no se escucha pues pondré música de fondo o algo. ¡Ah! Tengo miedo. ¡Uf! Vale. Vale. ¡Uf! ¡No! Me he pasado, me he pasado. Me he dado la mano, tío. O sea, el ansia. A ver, vamos a calmarnos, espérate. Vamos a calmarnos, que voy muy embalada yo. Es que me emociono. Quiero hacer las cosas rápido y rápido no se puede hacer las cosas. Un momento, ¿eh? Vale, ya estoy disponible. Vamos a ver. Escúchame. Vamos a ver. Vale. Vale, genial. Esta parte... Esta parte bien. Vale, vale, vale. Lo voy entendiendo. Hostia, puta. Hostia. Bueno, llevo 2 monedas de 5. ¡Ah! ¡No! Awww Awww A ver Vale Me falta solo una Vale, ya la he visto Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ufff Pero No lo entiendo Uff Es que me estoy agobiando un montón Ah, vale, vale, ya lo entiendo Pues está a punto de bajarme yo, eh Me cago en la puta Ay, señor Vivo conmigo No Joder, soy tonta Tenía que haber subido Vale Vivo conmigo Vivo conmigo Vivo conmigo Vivo conmigo Vivo conmigo Ay, Dios No sé por qué hago cosas raras Tío Tío, de verdad No No, no 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 Voy a dejar de hacerlo rápido Voy a dejar de hacerlo rápido Porque es que no No me está saliendo Es que no No Me estoy interesando Innecesariamente Me tengo una mosca Dando vueltas Tío, qué pesada Ay, Dios Ay, Dios mío Menos mal ¡Ah! No sé en qué coño estaba pensando No 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 ¡Gracias! Es que tengo miedo, tío Bien, bueno, a ver Al final me ha costado menos de 10 minutos Ya estaba yo y yo era... Bueno, a ver, es que 10 minutos en realidad es mucho Por lo fácil que era, pero bueno Estaba yo ya dramática 27 segundos Muy bien Está guay, está guay O sea, sí un poco, es que me estaba desesperando Porque moría inútilmente, pero bueno Todo bien